Vecinos y amigos lamentaron el fallecimiento de Dani Orozco, destacado deportista y docente de educación física de San Marcos, quien era conocido como Fishman, hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Sí, aparte de ser un amigo, consideraría yo un hermano porque Dani se dio a querer mucho en las líneas deportivas, en las líneas de la organización deportiva, en las líneas de ser parte de la directiva de maestros de educación física. Siempre voy a sostener la idea de que él, estos últimos años, dejó sus mejores esfuerzos en pie de la educación física. Me recuerdo que viajó a muchos municipios del departamento de San Marcos, dando clase de educación física como una muestra para los maestros de educación primaria. Pero aparte de ello, se dedicó mucho a ser guía de personas de todo el área centroamericana y México, para conducirlos al volcán de Tacumulco, al de Tacaná y a Santa María, muchos volcanes. Entonces, estaba en lo mejor de su vida, estaba en el apogeo de su vida. Y ahora, algo sucedió, Dios es el único que puede saber qué es lo que sucedió y nosotros solamente decir, bueno Dani, te fuiste, hay que ir a hacernos el camino porque también nosotros vamos a continuar en esa brecha que tú nos vas a abrir. Que Dios te bendiga en ese recorrido y algún día vamos a ver la resurrección de Dani Fishman. A su casa de habitación ubicada en Cacerío Aguatibia de Aldea Mávil, los vecinos llegaron para dar el pésame a los familiares, donde se realizó una acción de gracias. Yo conocí a Dani cuando tenía apenas 3, 4 años, porque yo venía mucho por acá. Yo me dediqué mucho a la natación y pasaba a tomarme mi cafecito con tortillas, con frijolito. Y en muchas ocasiones él me atendió. Todavía no podía pronunciar bien las palabras y me recuerdo que me preguntaba siempre. Dice mi mamá, profe, que se iba a querer su tortillita con picolito. Y debido a eso fue que siempre nos tratamos así de picolito. Posterior a ello me pidió el consejo de si estaba bien que él estudiara educación física. Y yo le dije que sí, que él tenía mucha madera para ser maestro de educación física. Y lo último que recuerdo es que por años yo tuve el ser campeón de natación por muchos años. Y fue Dani quien me bajó del pedestal y él hasta este momento es el campeón de natación. Esos son recuerdos gratos que obtengo de Dani Fishman. En la escuela para niñas Ulises Rojas de la cabecera departamental, personal docente, estudiantes y amigos le rindieron un homenaje póstumo. ¡Suscríbete al canal!